bueno bienvenido a otro vídeo de duke instalaciones en esta ocasión quiero tocar un tema delicado pero quiero hacerlo breve cortito y que se entienda la idea bueno vamos a hablar de lo que es auditoría de seguridad la importancia de hacer un estudio de seguridad este sería un análisis de riesgo porque es tan importante cuáles son los puntos a tener en cuenta y cómo trabajarlo bueno para empezar vamos a hacerlo breve acá tengo algo que estuve armando estudio de seguridad porque hacer el estudio llevar a cabo un análisis de riesgo nos proporciona información de gran valor que contribuye a en gran medida a mejorar la seguridad de nuestros activos y evitar la probabilidad de que la amenaza se materialice bueno básicamente nos da un montón de herramientas recursos y eso para poder trabajar ahora vamos a resumirlo es cómo se lleva a cabo eso cómo se lleva a cabo tenemos diferentes fases de desarrollo en cuestión una vez que empezamos a trabajar sobre lo que sería la protección no es cierto a seguridad que en general tenemos definir el alcance de lo que vamos a proteger barrio privado una casa una persona bien identificar el valor de los activos esto determina el valor de los activos si es una bodega con oro no es lo mismo a proteger una bicicleta una vez que identificamos el valor de los activos no da el nivel de amenaza o sea en consecuencia no es cierto una persona un presidente que proteger un presidente no es lo mismo que proteger a otras personas eso desde ya lo sabemos todos bueno partiendo desde ahí identificamos los puntos vulnerables evaluamos los riesgos y trabajamos ahí se pasamos a la próxima etapa es donde trabajamos en el plan integral de seguridad a tratar los riesgos justamente una vez que entramos a la etapa del plan de seguridad estamos desarrollando esto está siendo muy breve o sea hay mucho trabajo por hacer pero estamos haciendo breve como para tener una idea una vez que trabajamos en el plan integral de seguridad que está compuesto por unas cuatro partes fundamentales que considero yo que estuve trabajando y investigando en el tema la parte humana que es la seguridad física que equivale al vigilador policía porque tenemos diferentes niveles de seguridad física según nivel de activo a proteger y eso nos da nivel de amenaza según nivel de amenaza trabajamos en el desarrollo en cuestión de ahí trabajamos con los cuatro niveles que tenemos humano policía vigiladores bomberos etcétera etcétera que lo vamos evaluando según el estudio tenemos los medios tecnológicos como alarmas cámaras sensores de humo detectores sísmicos radares etcétera etcétera que nos dan las alertas temprano tenemos los medios físicos que ante una intrusión puede ser un paredón alambrados con certina que eso limita el paso de la intrusión en cuestión el delincuente al momento de que estén queriendo ingresar son muchos puntos a tener en cuenta que es importante y después el medio organizativo que justamente que todo esto trabajen en conjunto para mejorar la seguridad eso es una un concepto generalizado una vez ahí pasamos a interpretar lo que es una intrusión la intrusión nos da es un ingreso no autorizado de una persona u objeto ojo con eso porque hoy en día se puede decir no si no entra una persona pero puede entrar un drone puede entrar pueden haber objetos lanzables pasamos a la próxima etapa este bueno en la intrusión tenemos el tiempo de demora o sea dividido en dos partes el tiempo de demora y tiempo de respuestas en el tiempo de demora es el tiempo desde que entra o sea de que entra la intrusión el delincuente hasta que cumple su objetivo ese es el tiempo de demora tenemos que calcular y tratar de maximizar el tiempo de demora una vez que saltó un paredón ingresoso no la alarma se activó la alarma el tiempo de demora tiene que tener varios obstáculos de parte de nuestra en el desarrollo para que tarden en llegar a su objetivo y después tenemos el tiempo de respuesta el tiempo de respuestas de nuestro personal agencia agentes y lo que lo que está al alcance desde que sonó la alarma hasta que accionó ese punto todo eso se hace un trabajo exhaustivo tomando mediciones cronometrando cosas y trabajando en general este partiendo de ahí vamos a usar este los ejemplos porque también ahí pasamos a otra etapa son los protocolos a seguir en este en este escenario qué quiere decir los protocolos a seguir desde el búnker de seguridad perciben una intrusión y eso tiene que determinar qué protocolo a continuar no es lo mismo que entre en cuatro tipos armados a que entre un chico que fue a buscar una pelota no van a desplegar el mismo protocolo entonces hay todo un proceso que lo voy resumiendo este una vez entrado en esa etapa y que tenemos los conceptos básicos en materia de seguridad pasamos a las diferentes teorías según niveles pero bueno pasamos a la teoría esférica la teoría esférica está es como una esfera general a ver si puedo este mostrarles una imagen de la idea pero sería que está protegiendo tanto partes aéreas como subterráneas no es cierto entonces una vez que tenemos determinado y los niveles son altos que necesita de seguridad se trabaja sobre radares para evitar drones detectar este amenazas aéreas que esté violando el espacio aéreo y como objetos lanzables molotov lo que fuera poder proteger y prevenir ataques aéreos subterráneos justamente prevenir un boquete o que ingresen por debajo de la tierra ha pasado según niveles de seguridad puede pasar y después tenemos lo que es este de la superficie plana dentro de la superficie plana pasamos a la próxima etapa que es la teoría concéntrica la teoría concéntrica básicamente son círculos imaginarios que hacemos donde tiene que tratar de ingresar una intrusión vamos a usar un ejemplo breve en un barrio privado nosotros vamos a proteger una persona que está dentro de su habitación durmiendo y tenemos la dentro de la teoría concéntrica tenemos el nivel 4 un nivel de seguridad perímetro una vez que ingresa el perímetro se convierte en el contexto de una amenaza o sea el riesgo se convirtió en una amenaza porque está dentro del barrio una vez que entra al barrio la amenaza pudo ingresar y vulnerabilizar esa etapa pasa a la zona de amenaza de próximo nivel que sería en este caso el perímetro del domicilio pudo saltar obstáculos la alarma activó una vez que entró a la al patio del domicilio de nuestro cliente ya pasa a ser una zona vulnerable ya está en una zona vulnerable donde realmente hay un riesgo muy elevado una vez que está dentro de eso pasamos al próximo nivel que sería que esté tratando de ingresar al domicilio en cuestión eso ya es una situación crítica todo eso tenemos que tratarlo una vez que está dentro de la situación crítica la situación más compleja sería que esté nuestro cliente dentro de una habitación de pánico o sea todos esos niveles tenemos que ir trabajándolos para que el delincuente no pueda llegar a nuestro cliente nuestro cliente se sienta protegido en todo momento o minimizando los 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 riesgos al nivel óptimo posible así que bueno partiendo desde ahí tenemos eso de que se evalúa estos son ejemplos exagerados pero tenemos también niveles más tranquilos no es cierto que calculamos los riesgos una vez que se evalúa el valor del activo y se evalúa la amenaza también tenemos situaciones más chicas donde también nosotros como auditores trabajamos en evaluar costo-beneficio y la mejor solución porque también hay que evaluar el impacto una cosa es que un cliente nos contrate que quiere proteger vamos a un ejemplo exagerado una bicicleta en el contexto de una bicicleta no lo vamos a hacer poner un dron de vigilancia que le esté merodeando las 24 horas porque el costo sería muy elevado en contexto a lo que hay que proteger entonces se evalúa el riesgo probabilidades amenazas y el impacto que esto tendría en eso se le aconseja el cliente bueno te conviene asegurarla porque ante una situación que la probabilidad es alta pero que te pase en relación costo-beneficio te conviene hacer esto básicamente que es la tarea de la de la parte de auditoría verdad del consejo de seguridad del plan de seguridad dentro de ese plan de seguridad evaluamos probabilidades de riesgo impacto que tendría y ahí se va sacando también el mejor proceso que que vayamos haciendo así que bueno ese es un breve vídeo que creo que es interesante para tener en cuenta trabajarlo y ver cómo podemos llegar a optimizar nuestro servicio y brindar la mejor solución posible dentro de del escenario las herramientas que contamos pero es muy importante que hagamos la auditoría de seguridad que evaluemos riesgos amenazas vulnerabilidades y trabajar en conjunto con la seguridad física la seguridad electrónica las el resto de las seguridades que hay de rejas puertas blindadas lo que sea necesario pero recordar que tenemos que ser profesionales y brindar al cliente que no están teniendo en materia de seguridad la mejor solución viable para su situación muchas gracias eso ha sido todo espero que sirva